Ingresó Ayagriba. Se da la partida de la sexta carrera. Va saliendo por dentro el crack a tomar la punta. A medio cuerpo segunda, Profecía. En el tercer lugar mejorando por el centro de la pista, Colatino. En el cuarto puesto, Ploisy Low. Quinta cerca, Loyalty. Así recorren los primeros 300 metros con Profecía dominando. Profecía un pescuezo de ventaja, Loyalty ha pasado al segundo lugar. Tercero cerca, Supergirl. Cuarto, Jibarito. Quinto, Colatino. Así van llegando al poste los últimos 500 con Loyalty dominando. Colatino ha pasado al segundo lugar. Tercero encima, Jibarito. Cuarta, Supergirl. Y quinta abierta, Lady Sunshine. En los últimos 300, Jibarito por el centro tomó la delantera. A medio cuerpo por fuera, Supergirl. Y encima, Colatino. En los últimos 120, sigue bajando Colatino por el centro. Colatino alcanza y domina. Colatino pasó de largo, medio cuerpo. El placer discutido entre Jibarito y Supergirl. Cuarta, Loyalty. Quinta, Lady Sunshine. Luego el crack, Ayagriva. A continuación, Profecía con Ploisy Low. Penúltima, Chica Channel. Última, Mary Vice. Gana la sexta del programa. El número 5, Colatino, con Robert Tarazona.